Formando entre tus calles, pueblo mío, un manantial de seguidores. Es la mayor fuerza, es Gustavo, nuestro líder, porque lucha, porque sufre, porque vive los problemas que te aquejan Colombia mía. Por las calles, los pueblos y grandes ciudades de mi Colombia, ya te escucho un susurrar. Es la gran fuerza de Colombia humana, el Gustavo Petro, nuestro presidente, también con la cara a Colombia, Petro es la mejor alternativa. ¡Que viva Gustavo Petro! ¡Que viva Francia Márquez! ¡Que viva el pacto histórico! ¡Que viva la pique por defensa de la mañana! ¡Que viva la pique por tres! ¡Que viva la pique por tres! Doctora Lloriana Bolsonaro, por favor. Como si nos vamos a atrasar la silla. ¡Petro Presidente! Por favor, ¿quién ponió los papeles de los representantes de los hombres que los representantes? Por favor, ¿quién ponió los papeles de los hombres que los representantes de los hombres que los representantes? Bastido y solo, sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que el justo no me sea indiferente. Que no me apropete en la otra mejilla Después de que aún me agarra, me agraña la suerte Solo le pido a Dios Que en la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y que está fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y que está fuerte Toda la pobre inocencia de nuestra gente Solo le pido a Dios Que en el engaño no me sea indiferente Sin raíz no puede más que unos cuantos Esos cuantos no lo olviden fácilmente Solo le pido a Dios Que el futuro sea indiferente Desahuciado está el que tiene que marcharse A vivir una cultura diferente Solo le pido a Dios Que en la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y que está fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y que está fuerte Toda la pobre inocencia de nuestra gente Toda la pobre enocencia de nuestra gente Toda la pobre enocencia de nuestro pueblo Toda la pobre enocencia de nuestra gente Gracias.